Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz de estar por aquí con ustedes. Si es primera vez que me estás viendo, yo soy Hany y estoy encantada de que hayas entrado para ver este videíto. Como ya viste en el título y en la miniatura, vamos a descubrir un lugar, o sea, un destino turístico. Quiero que te quedes conmigo para que veas cómo me va. Y no olvides de regalar un like, si eres nuevo y aún no te has suscrito, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita para que no te pierdas cada vez que suba un videíto. No te pierdas que este camino es un poquitico largo, pero creo que valdrá la pena toda la espera. Y comenzó el recorrido. Esta aventura la vamos a vivir todos juntos, incluyendo a Minnie, la perrita de la casa. Les tengo que confesar que cuando yo era chiquitica, yo le tenía miedo a los perros. Hoy en día le tengo un poquitico de miedo, pero bueno, como a mí no es chiquitica y me quiere y no me ladra ni me muerde, por eso es que yo la toco y no le tengo tanto miedo. Relájate, coge. Ay, Dios mío. Suavecito. No te alteres. Suavecito que yo te tengo miedo, mira. Suavecito. ¿Estás alterada? ¿Estás alterada? Dice, sí, sí, sí. ¿Estás agradecida? Ay, coge, que rico, porque me encanta el cuello. Mira, donde me dedico el cuello. Dice, hola, 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 hola. Un besito ahí, un besito, un besito. Hola, 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 hola. Pero a mí no, mira a ellos, mira, hola, a la pantalla. Minnie estaba un poco alterada e inquieta, ya que ella no está adaptada a salir de la casa. Y como tuvimos que hacer una detención en medio de la carretera por un fallo técnico que tuvo el carro, entonces los demás carros pasaban muy rápido y ese sonido a ella la alteraba un poquito. Gracias a Dios, el problema fue algo sencillo y rápido de arreglar. Lo que costó un poco de trabajo es que fue bajo el sol. Y a esa hora el sol está bien fuerte. Luego de solucionado el problema, seguimos nuestro camino, lo que hay una mala noticia. El cielo se estaba tornando nublado. Y eso no es nada bueno, ya que me da mucho miedo la carretera cuando está lloviendo y el piso mojado. Además que queremos disfrutar y aprovechar el día y con el tiempo así no lo podíamos hacer en el lugar a donde vamos. Ya no sé en qué posición ponerme, estoy cansada, me huelen un poco los pies, tengo ganas de llegar y a ver qué tal nos va en el día de hoy. Espero que allá no esté lloviendo. Y luego de recorrer varios kilómetros, hacemos la entrada oficial al complejo Las Terrazas. Y nos encontramos con este vendedor donde decidimos hacer una pausa para comprar algunas cosas, ya que estábamos hambrientos y sedientos. Y todavía el camino es un poquitico largo porque esta es la entrada como de la carretera, pero hay que recorrer unos cuantos kilómetros para llegar al destino final. ¿Qué es mi mamá que ya no tiene dos de esto entonces? ¿Mini, bajándole a qué? ¿Y cerveza para ti entonces? Sí, y una cervecita. Me saca la cuenta de todo ahí. Mira a ver qué... ¿Qué me hace falta ahí? ¿Qué quieres? ¿Qué más? No, yo no quiero más nada. Ah, que aparezca Alejandro. ¿700? ¿Qué más le quieres dinero ahí? ¿Más 500 son... Sí, 700 más 500 son 1.200. No, aquí 500. Mira, te voy a... Ahí 500 es maní. Mira, aquí te voy a pagar ya 500 es maní, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y en estos dos ahí? ¿700? ¿400 y 700? ¿600? ¿1,5 ahora, hermano? ¿Tú viajando o no? ¿3? No, una a tuya y una a más. Sí. Ahí hay... ¿600? ¿Cuánto vale el chupa 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 eso? ¿Cuánto vale el chupa chupa eso? Sí, Alejandro, yo quiero uno. ¿Tú regalas a Dios los padres, papá? ¿Tú regalas a Dios los padres y gastar dinero con tu hijo? ¡Ay, Dios! No, se tira para acá. No, si lo cogimos grabado, si choca aquí se murió. Sí, no, no, no. ¿Esto qué cosa es? Este hermanito ha estado en la misma... En la misma baile. ¿3? ¿3 chupa chupa? ¿3 chupa chupa? ¿2,40? ¿2,40? ¿Está para acá eso? ¿2,40? No, 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 no. Y continuamos nuestro recorrido hasta que llegamos a este punto donde la seguridad del lugar es que te permiten el acceso. Y seguimos viendo naturaleza y color verde, 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 y más planta, y más planta, y más planta, y más planta, pero ya estamos cerca de llegar a nuestro destino. Conciertos y centros culturales. A ver si están vendiendo algo de comida. ¿Seguro? ¿Seguro que llegues? ¿Esto es un rodeo aquí de acero, no? ¿Seguro? ¿Eso es uno? ¿Eso es acabado? Las Terrazas. Es una comunidad turística rural de desarrollo sostenible, ubicada a orillas del río San Juan, dentro de la Sierra del Rosario, en la provincia de Artemisa, parte de la occidental de Cuba. Tiene una extensión de 5.000 hectáreas y una población cercana a los 1.000 habitantes. La localidad cuenta con un nivel de autonomía y autogestión sumamente elevado, puesto que desde 1995 no reciben presupuesto estatal de ningún tipo. Las ganancias del turismo nacional e internacional se invierten en el cuidado del medio ambiente y el pueblo. En este lugar también se encuentra la casa de Fernando Borrego Linares, o más conocido como Polo Montañez. Este señor fue un cantautor cubano muy conocido, natural de Pinar del Río y con muchos éxitos en la música, el cual murió a sus 47 años en un accidente de tránsito en La Habana. Este lugar te conquistará por su frondosa naturaleza, la cual podrás explorar realizando algunas de las múltiples actividades que ofrece. En su pequeño lago, el Lago San Juan, podrás alquilar botes de remos y bicicletas acuáticas, con los que conocerás la localidad desde el agua. Además, cuenta con el primer circuito de Canopy de toda Cuba, una serie de tirolinas que realizan un emocionante recorrido de 1.600 metros, en el que disfrutarás de una descarga de adrenalina y de muchas vistas únicas sobre la cima de los árboles. Se trata de un destino perfecto para realizar diversas excursiones, relajarse y observar la fauna y flora locales, en especial las más de 100 especies de aves que aquí conviven. Al final llegamos y está lloviendo, como el carro allí. Llegamos en el momento justo que empezó a llover. Llegamos en el momento justo, el momento justo a la lluvia. Llegamos en el momento justo, el momento justo, los sistemas de descarga acuerdos. Llegamos en el momento justo, el fondo bajamos, arroz. Estaba de depósito, el tiempo justo, el tiempo justo. Ay, Dios. Esto se está moviendo. te resbala no le pico que la serpiente serpiente pero no y nosotras estamos llegando ahora espero que el piscino claro que tiene miedo mini no tengas miedo dale mini mira, estamos jugando las gagas la de ni a cagada está ahora vamos 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 en el barrio y 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 pudimos esperar aquí un rato en esta cabaña mientras disminuía la lluvia y enseguida que escampó un poco aprovechamos y fuimos al restaurante que se encuentra aquí mismo porque no habíamos almorzado otras veces he comido en este restaurante y tiene buena calidad la comida veremos cómo está en el día de hoy venden comida criolla y así que vamos a ver qué escogemos que estamos hambrientos el arroz y y y ensalada cuánto cabra la azuleta mil y la y el fricacé mil también y la ensalada cuánto vale 200 trae dos ensaladas y y y y y pedimos dos fricacés de cerdo unas costillas y unas chuletas esas eran las ofertas que estaban brindando en estos momentos las chuletas por un costo de mil doscientos pesos cubanos al igual que el fricacé y las costillas por un costo de mil pesos el arroz moro los tostones y la ensalada tienen un costo aparte 200 pesos por ración en conclusión mi comida estaba muy rica a mí me encantó la calidad estaba bastante buena en comparación con el precio y aquí la hora del pago muchísimos billetes y al final es poco dinero porque ahora mismo en mercado informal 340 pesos cubanos equivalen a un usd o sea que se pueden imaginar cuando haya que pagar por ejemplo 50 usd en cambio a los pesos cubanos por comer en un restaurante un bloque de billetes que asemeja mucho dinero pero en realidad no lo es la cuenta final fueron 6.800 pesos cubanos por comer dos fricacés una chuleta y una costilla todos acompañados de arroz vianda frita y ensalada y también dos cervezas déjenme saber en los comentarios su opinión acerca del costo de este almuerzo ya nos vamos sale el sol ya menos mal lo que hay tremendo frío ahora por aquí mismo por donde la comida estaba rica realmente lo que lo que escogí estaba un poquito salado así que no me lo comí completo pero estuve dando a mi novio para que se lo comiera ahora finalmente vamos a ver si nos podemos meter en el río que mira tengo una bota aquí corriendo que tengo frío realmente porque como llovió pero vamos a ver si nos metemos que decidimos hacer así es No te vas a tirar, no te vas a tirar. No te vas a tirar, no te vas a tirar, no te vas a tirar. No te vas a tirar, no te vas a tirar. No te vas a tirar, no te vas a tirar. No te vas a tirar, no te vas a tirar. No te vas a tirar. Baños del San Juan. Es una de las más idílicas pozas naturales preparadas para el baño de toda Cuba. Esta poza se encuentra localizada en el complejo turístico sostenible de las terrazas, en la provincia de Artemisa, a unos 3 kilómetros al sur del Hotel La Moca. Me tiré, no está tan fría. Ay, qué rica está, te refresca. Y no puede faltar la contaminación de los seres humanos. Como botan las latas aquí. ¡Ay, qué frío! ¡Mini! ¡Mini! Ven, Mini, ven. Ven, Mini. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estoy contenta! ¡Estoy contenta! Los baños se encuentran rodeados de rocas que forman unas terrazas naturales preciosas, por las cuales el agua cristalina cae en cascada, dando lugar a una serie de pozas. Cerca del río encontrarás varios lugares al aire libre donde comer, incluido un sencillo restaurante. También vestuarios y duchas. Incluso hasta cabañas en las que es posible pasar la noche. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Está muy bueno! No puede estar ahí. No puede estar ahí. ¡Vamos, vamos! Ya casi nos vamos. Refrescamos. Nos sentimos bien. Desconectamos un rato. Son las 6 de la tarde ya. Probablemente ya nos saquen dentro de un ratico porque esto aquí es hasta las 6. Con el calor que está haciendo aquí, refrescamos bastante. Me gustaría que me dejara saber en los comentarios qué te pareció este lugar y si te gustó este video. También te voy a dejar mi Instagram, por si desea puedes pasar por allá y seguirme. Y ya subimos de vuelta. Ya nos vamos para la casa. Me quedé sin batería. Aquí no hay ni conexión, ni internet. No hay nada. Pero nada. Espero que el video les haya gustado. Así fue así. Me regalan un like. Me dejan un comentario. Y si ya llegaste hasta aquí y no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Suscríbete y activa las notificaciones para que tú te avises cada vez que suba un videito. Y no te lo pierdas. Toca la campanita que está ahí abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Vale! 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 ¡Vale!